¿Cómo estoy haciendo yo en mi diario de Dios? ¿Estoy haciendo bien? Imagínense que Dios nos dijera cada día Si hicieras bien ¿Haces bien? ¿Hacemos bien nuestro diario de vivir? Viene de la actitud del corazón Miren lo que dice Marcos Y estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda Miraba como el pueblo echaba dinero en el arca Y muchos ricos echaban mucho Y vino una viuda pobre y echó dos blancas Que es un cuadrante, es decir, dos centavitos de los de ahora Podemos compararlo Entonces llamando a su discípulo le dijo De cierto digo que esta viuda pobre echó más Que todos los que han echado en el arca Porque todos han echado lo que les sobra Es ahí el pecado de Caín No hizo bien Dio lo que le sobraba Más esta de su pobreza echó todo lo que tenía Todo su sustento Dio lo excelente No era la cantidad Era lo excelente ¿Cómo lo das con él? ¿Cómo lo hace? Con el corazón 4.8 Génesis 4.8 Y habló Caín a su hermano Abel Le aconteció que estando ellos en el campo Caín se levantó contra su hermano Y le mató Hermanos Aún Hoy podemos verlo ¿Qué siente usted cuando mira Que explotó una bomba en Boston? ¿Qué siente usted? ¿Era familiar en usted? ¿Se siente uno como? Aún el presidente pone como un duelo ¿Qué siente usted cuando Chocaron las torres En las torres gemelas En los aviones Yo me paralicé Realmente Yo dije No puede ser que esto esté pasando O es una película Es un trauma El primer hombre que mata a Sol Todos somos hermanos De alguna manera Venimos de la misma genética Adán y Eva ¿Verdad? La primera muerte No como Caín Que era del maligno Aquí está Aquí está la cosa Dios le dijo No Haga Dejes que el pecado entre ti Porque el pecado es que Del maligno Y mató a su hermano ¿Y por qué causa lo mató? Le mató Porque sus obras eran Malas Y las de su hermano eran Justas Por segunda vez Dios aparece En este episodio Hermano Interesante Dios Nunca Nosotros Nunca buscamos a Dios Desde la Biblia Vemos que Dios Da el primer Paso Y el Señor Dijo a Caín ¿Dónde está A ver tu hermano? Y él respondió No sé Soy yo Guarda de mi hermano Es la respuesta Mejor Que podemos dar ¿Dónde está tu hermano? ¿Y qué le dice? Soy yo Entonces Guarda de mi hermano ¿Cuál es la respuesta obvia? ¿Cuál es la respuesta más obvia? Dios no le responde ahí Sí Tú eres guarda de tu hermano ¿Por qué no le responde Dios A esa pregunta? Dice Soy yo El que tengo que cuidar A mi hermanito ¿Por qué no le responde La pregunta De Caín Porque es obvia Sí Tú tienes que cuidar A tu hermanito Tú tienes Tú tenías que ver Cuidar a tu hermanito Y no lo hiciste Hermano Dice que los que Dice la palabra de Dios Que los que matan Es porque no han conocido El amor de Dios Y él le dijo Es decir Dios La pregunta aquí ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Hermanos Es de Dios el salvar Pero es del hombre Arrepentirse Esa es una realidad ¿Qué has hecho? Dios vino A ofrecerle A Caín Que confesara Que se arrepintiera ¿Qué has hecho? Interesante Como Dios Se acerca a nosotros Nos quiere dar La oportunidad De que nosotros Nos arrepintamos ¿Y qué? ¿Cuál fue la respuesta De Caín? Sí señor Perdóname Yo maté a mi hermano ¿Esa fue la respuesta De Caín? No Dice ahora pues Maldito seas Tú Es la primera vez Que Dios maldice A un hombre Por haber matado A su hermano ¿Y qué dice Caín? Dijo Caín a Jehová Grande es mi castigo Para ser soportado Dios pudo haberlo matado Pero Dios le dejó Que viviera Y no Y Caín nunca Dijo Perdóname Nunca dijo Lo maté Lo siento Lo siento Dios Lo maté Se me fue la madre Nunca Salió Pues Caín De delante De Jehová Y habitó En tierra De Nor Al oriente De Medell Miren ¿Quién salió? Dios Se le presentó A Caín Y le dijo ¿Qué has hecho? Para que este Este hombre Porque Dios ya sabía Que había hecho ¿Sí o no? Pero le da la oportunidad Al hombre Para que este diga Sí Lo siento Dios Yo lo maté Pero no lo hizo Entonces Dice aquí La palabra Que Caín Dice Salió De la presencia Mira Miren ahí En 16 Salió Pues Caín De delante De Jehová ¿Qué hizo este hombre En vez de arrepentirse? Dejó a Dios parado Dios le pregunta Él le dice Oh grande este castigo Para ser soportado Dios le dice Te voy a poner una señal Para que no te maten Aún él pudiéndolo matar Para que tenga la oportunidad Este hombre De que se arrepienta Y en vez de eso ¿Qué dice? Salió Me dio la vuelta A Dios Y camino ¿A dónde? A tierra de Nod ¿Qué significa? Errante No Significa Errante Hermanos Vemos después Que hay dos Dos generaciones Y la vemos bien remarcada Hoy en 26 Dice Y Zed Y a Zed También le nació Un hijo Y llamó su nombre Enos Entonces Los hombres Comenzaron a invocar El nombre de Jehová Pero fue Zed El reemplazo De haber Hay dos generaciones La generación Que invoca El nombre del Señor Y la generación Que vive ¿Qué? Errante La generación Que vive Errante Hermanos Nosotros estamos Para buscar Esta generación Que vive Errante Puede tener dinero Puede tener una buena casa Un buen carro Pero esta persona Puede estar Totalmente Errante Cuando está Lejos de la voluntad De Dios ¿Cuál es nuestra responsabilidad Entonces hermanos Y amigos? Dice Hijo de hombre Yo te he puesto Por atalaya A la casa de Israel Nosotros Ezequiel lo puso Por atalaya De Israel Porque él estaba En Israel Vamos a cambiarlo Un poquito Hijo de hombre Yo te he puesto Por atalaya A la casa De Hawkins Oirás pues tú La palabra De mi boca Y los armonestarás De mi parte ¿Hemos escuchado La palabra de Dios? ¿Sí? Tenemos suficiente palabra Para amonestar Porque que dice Ahí sigue diciendo Cuando yo dijera Limpío De cierto morirás Y tú No la amonestares Ni la hablares Para que el impío Sea percibido De su mal camino A fin de que viva El impío morirá Por su pecado Pero su sangre Yo demandaré De tu mano Hermanos Vamos a hacer como Caín Dios va a demandar La mano De nuestra mano Como si hubiésemos Matado a esta persona Que nunca le hablamos Del Señor Vivía tan cerca Y nunca Le hablamos Entonces Dios nos va a demandar Esa sangre Como si nosotros Lo hubiésemos Matado Es nuestra responsabilidad Yo dije al impío Que va a morir Entonces Tú Tienes que demandar Que hablarle Para que el impío No muere Desde el cielo Quien se Quien se va a demandar Quien se atreverá A tomar la decisión Quien irá por todo el mundo Anunciando Que en la salvación Yo quiero ser reflejo De tu luz Y brillar Y brillar Yo quiero ser reflejo De tu corazón Y alumbrar Yo quiero iluminar Al mundo Con tu resplandor Y un espejo Que te pueda reflejar A ti Yo quiero ser Sin Santan Sin Santana N privatizando No Es nuestra responsabilidad Quien se hastatic Y tan Y tan Es